¿Qué es la cadena de las cadenas? Segunda, no, el caso con mucho respeto a la señora Denise y otros, me llamó la atención y me dio risa, Pedro Ferriz, dice me fui a dormir y me levanté y pensé que había sido una pesadilla. Pero cuando desperté, era real. Era real. El presidente de México con buen humor comienza la conferencia de prensa, ríe a carcajadas por las acciones que están haciendo los opositores, quienes después de sufrir una derrota, viene lo peor. Hoy, en la conferencia de prensa, el presidente de México expuso los resultados finales de la jornada electoral que se vivió este 2 de junio. Y acá vemos claramente la gran derrota que sufrió el PRIAN en estas elecciones, colocando a Morena como el partido más votado por todos los mexicanos. Nunca se había visto estos resultados en México. El presidente agradece al pueblo mexicano por este triunfo, ya que amor, con amor se paga. Por su parte, los opositores están buscando la forma para contar voto por voto e impugnar la elección. Pero el presidente lo ha dicho claramente que no le teme a nada ni a nadie, porque estos resultados son resultados del pueblo. Ahora se viene lo peor para los opositores, ya que muchos partidos están en la cuerda floja, se están quedando sin militantes y ante esto se quedarán sin registro. Y en un futuro, quedarán fuera de las futuras elecciones. Este temor invade a los representantes del PRI, PAN y PRD, ya que el pueblo de México ha despertado y ya no se deja engañar como antes. Y sobre todo, porque el presidente de México está informando cada día en las mañaneras. Y es ahí donde el pueblo mexicano se entera de todos los actos de corrupción que hundieron a México en el pasado. Hoy, con un nudo en la garganta, los opositores están viviendo tragos amargos por su fulminante derrota. Y más ahora, que el INE ha publicado los resultados finales. La idea del día de hoy es poderles presentar cómo cerraron los PREPS, los programas de resultados electorales preliminares. El lunes hablamos aquí de los resultados derivados de los conteos rápidos. Todavía no se había concluido con los PREPS, tanto el del INE como de los institutos electorales estatales. Ya se concluyó. ¿Qué inicia el día de hoy? El conteo ya en las juntas distritales. Eso será a partir de hoy, a las ocho de la mañana, y van a concluir el sábado. Entonces, vamos a dar los resultados ya del cierre de los PREPS. Según los datos del INE, al cierre del PREP de la elección presidencial, se tuvo una participación del 60.92%. Es decir, votaron 59 millones 987 mil mujeres y hombres, de un total de 98 millones 517 mil personas registradas en el padrón electoral. Para la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum queda como ganadora con un porcentaje de 59.35%, es decir, obtuvo 33 millones 226 mil 602 votos, según el PREP. En segundo lugar, Xochitl Galvez, con 27.90%, 15 millones 620 mil 726 votos. Y finalmente, Jorge Álvarez Maínez, 10.41%, 5 millones 832 mil 105 votos. Si lo vemos por partido, según el PREP, Morena obtuvo el 45.27% de los votos, el Partido del Trabajo 6.38%, el Partido Verde 7.69%, el PAN 16.31%, el PRI 9.66% y el PRD 1.92%. Ahora, respecto a las entidades federativas, en la Ciudad de México, el PREP señala que gana Clara Brugada por Morena PT Verde con 51.75%, seguido como segundo lugar por Santiago Taboada por el PAN PRI PRD con 38.97% y finalmente Salomón Chertorivsky con 7.37% por Movimiento Ciudadano. En Chiapas, el triunfo para Eduardo Ramírez por Morena PT Verde con 78.57%, seguido de Olga Espinosa del PAN PRI PRD, quien obtuvo, según el PREP, 12.59% y en tercer lugar Karen Muñoz con 3.71% por Movimiento Ciudadano. En Guanajuato, el triunfo para Livia García, PAN PRI PRD con 51.26%, seguido de Alma Alcaraz con 40.85% por Morena PT Verde y tercero Yulma Rocha con 5.70% por Movimiento Ciudadano. En el caso de Jalisco, el PREP señala el triunfo de Pablo Lemus con 41.89% por Movimiento Ciudadano, seguido de Claudia Delgadillo por Morena PT Verde con un porcentaje del 38.09% y Laura Aro por PAN PRI PRD con 17.04%. Los resultados en Morelos, según el PREP, le dan el triunfo a Margarita González por Morena PT Verde con 47.87%, seguido de Lucy Mesa por PAN PRI PRD con 30.7% y Jessica Ortega por Movimiento Ciudadano, obteniendo el 18.31%. En el caso de Puebla, el PREP señala el triunfo de Alejandro Armenta con 59.37% por Morena PT Verde Ecologista, seguido por Eduardo Rivera del PAN PRI PRD con 33.07% y finalmente Fernando Morales de Movimiento Ciudadano por 4.35%. En el caso de Tabasco, mencionamos el triunfo para Javier May por Morena PT Verde con 80.47% y los otros partidos aquí señalados. En el caso de Veracruz, Rocío Nale por Morena PT Verde con 58.32%, seguido de José Yunes del PAN PRI PRD con 31.98% y en tercer lugar Hipólito de Champs con 6.99% por Movimiento Ciudadano. En el caso de Yucatán, el triunfo del PREP se señala para Joaquín Díaz, el huacho con 50.91% por Morena PT Verde Ecologista, seguido de Renan Barrera del PAN PRI Nueva Alianza con 42.56%, Vida Gómez con 3.84% y Yamil Yasmín López con 0.48% por el PRD. Podemos ver también adelante de diputados, aquí está el mapa de diputados. Hay que recordar que si bien la Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, 300 de estos 500 son electos por mayoría. El territorio nacional se divide en 300 distritos y los ciudadanos van y votan por un diputado o una diputada en ese distrito. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de, según el PREP, de esta elección por mayoría? Es decir, los 300 que se votaron así. El PAN solo, o sea, digamos, cuando fue únicamente sin la coalición, obtuvo tres diputados. El PRI, cero. PRD, cero. Verde Ecologista, cero. PT, cero. Movimiento Ciudadano, cero. Morena, solo. O sea, sin la coalición. 37 diputados. La coalición PAN-PRI-PRD, 40 diputados. Y la coalición Morena-PT-Verde Ecologista, 219 diputados. Más el Independiente 1, nos da el total de 300 distritos. Ahora vamos a mostrarles el PREP, si nos ayudan en el PREP. El PREP de Senado de la República, ahí está la liga, la podemos ver. Adelante. Lo podemos ver estado por estado. Aquí, bueno, esta es la página del PREP, presidente. Y aquí uno puede ir viendo, vámonos desde el primero. Muy rápido. Nomás para que podamos ir viendo. En el caso de Aguascalientes, aquí lo podemos ver, ¿no? Quiénes son los primeros lugares. En el caso de PAN-PRI-PRD, obtiene. En el caso del Senado de la República, 128 senadores. Los que ganan por mayoría son una fórmula. Entran dos votos por mayoría. Los que obtienen más votos. Y después entra uno como primera minoría. Es decir, en el segundo lugar, entra un senador, una senadora. Entonces, en el caso de Aguascalientes, aquí podemos ver que quien obtiene la mayoría es PRI-PAN-PRD. Vámonos, Baja California. En Baja California, Morena, obtiene primer lugar. Primera minoría, entrará PAN-PRI-PRD. Adelante. Baja California Sur, Morena, PT-Verde, obtiene primer lugar. Primera minoría, PAN-PRI-PRD. Adelante. En el caso de Campeche, obtiene la mayoría. Primer lugar, Morena, PT-Verde, ecologista. Y por primera minoría, Movimiento Ciudadano. Adelante. Coahuila, en el caso de Coahuila, aquí podemos ver, según el PREP, Morena, PT-Verde, entra por mayoría y por primera minoría, PAN-PRI-PRD. Adelante. En el caso de Colima, Morena, PT-Verde, por mayoría, primera minoría, PAN-PRI-PRD. Adelante. En el caso de Chiapas, también podemos ver, Morena como mayoría, entran los dos senadores por mayoría, verde ecologista por primera minoría. Adelante. En el caso de Chihuahua, por mayoría, Morena, PT-Verde, ecologista y primera minoría, PAN-PRI-PRD. Adelante. En el caso de la Ciudad de México, por mayoría, Morena, PT-Verde, ecologista, primera minoría, PAN-PRI-PRD. Adelante. En el caso de Durango, por mayoría, Morena, PT-Verde, primera minoría, PAN-PRI-PRD. Adelante. En el caso de Guanajuato, aquí podemos también señalar que, por mayoría, según el PREP, Morena, PT-Verde, ecologista y primera minoría, el PAN, que fue solo sin coalición. Adelante. En el caso de Guerrero, Morena, también sin coalición, obtiene la mayoría y la primera minoría, la obtiene PAN-PRI-PRD. En el caso de Hidalgo, mayoría para Morena, sin coalición y primera minoría, PAN-PRI-PRD. Adelante. En el caso de Jalisco, podemos ver la mayoría para la coalición Morena, PT-Verde y primera minoría, PAN-PRI-PRD, con una diferencia pequeña. Adelante. En el caso de México, tenemos aquí mayoría por Morena, PT-Verde, ecologista y primera minoría, PAN-PRI-PRD. Adelante. En el caso de Michoacán, mayoría, Morena, PT-Verde, primera minoría, PAN-PRI-PRD. Adelante. En el caso de Morelos, mayoría, Morena, PT-Verde, primera minoría, PAN-PRI-PRD. Adelante. Nuevo León, tenemos por mayoría, Morena, PT-Verde, según el PREP y primera minoría, PAN-PRI-PRD. En el caso de Oaxaca, también podemos ver sin coalición Morena, como mayoría y primera minoría, Partido Verde, ecologista. Puebla. Por mayoría, Morena, PT-Verde y primera minoría, PAN-PRI-PRD. Querétaro, por mayoría, PAN-PRI-PRD, primera minoría, Morena, sin coalición. Quintana Roo, mayoría, Morena, PT-Verde y primera minoría, PAN-PRI-PRD. San Luis Potosí, por mayoría, Verde-Ecologista, primera minoría, PAN-PRI-PRD. Sinaloa, por mayoría, Morena, primera minoría, PAN-PRI-PRD. Sonora, por mayoría, Morena, y primera minoría, PAN-PRI-PRD. Tabasco, por mayoría, Morena, y primera minoría, PAN-PRI-PRD. Tamaulipas, por mayoría, Morena, y primera minoría, PAN-PRI-PRD. Tlaxcala, por mayoría, Morena, y primera minoría, PAN-PRI-PRD. Veracruz, por mayoría, Morena, PT-Verde-Ecologista, y primera minoría, PAN-PRI-PRD. Yucatán, por mayoría, Morena, PT-Verde, y primera minoría, PAN-PRI-PRD. Finalmente, Zacatecas, por mayoría, Morena, PT-Verde, y primera minoría, PAN-PRI-PRD. Podemos, más o menos, tenemos una actualización de las últimas dos gráficas que mostramos. Adelante, adelante, adelante. No, no las tienen por ahí, las que… Ah, perfecto. Bueno, más o menos, ¿cómo se vería el mapa de la integración del Congreso, del Senado y la Cámara de Diputados? Estamos hablando de 372, en el caso de la Cámara de Diputados, por la coalición Morena-PT-Verde, y 83, en el caso del Senado de la República. Entonces, recordar, pues, inician los cómputos distritales a partir de hoy. Hay que estar todos muy atentos a este proceso que es interesantísimo. Bueno, entonces, hoy inician ya, es más, iniciaron ya, porque iniciaron a las 8 de la mañana, y van a concluir el sábado. A partir de ahí ya se habrían concluido todos los cómputos distritales, y con ello conocer los resultados. Después viene un periodo de cuatro días donde puede haber impugnaciones, se pueden impugnar los resultados, y le toca al tribunal definir finalmente el desahogo de estas posibles impugnaciones. Esta es la proyección, aquí ya estamos hablando de los 500 presidentes, es decir, es una proyección considerando a los plurinominales. Ya son las mayorías que se obtienen según los resultados del PREP con la proyección de plurinominales, más o menos esta sería la integración en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Así podría verse la proyección de la integración del Senado, ya concluido el PREP y sabiendo cuáles son los que obtuvieron según el PREP las mayorías. Es cuanto, presidente. Ahora sí, ya se informó bastante. Vámonos. Bueno, luego de escuchar precisamente el PREP viene a colación la frase de la historia cíclica y en este caso voy a citar al expresidente Felipe Calderón, quien en la red social X, antes Twitter, pues está pidiendo el conteo voto por voto, casilla por casilla. Y también cito otro tuit, bueno, cito a la ex, bueno, ahora la excandidata Xochitl Galvez, quien durante la jornada electoral hace mención a los ciudadanos de que no se vayan a dormir, no sé que les vayan a cambiar la elección. Estas dos frases pues vienen a colación precisamente a esta historia que se vivió hace dos elecciones en donde pues nunca quiso precisamente el expresidente Felipe Calderón que se hiciera este, bueno, en este caso con Vicente Fox y Felipe Calderón, se hiciera este famoso conteo de voto por voto, casilla por casilla. Y ahora, curiosamente, ellos lo piden. Preguntarle precisamente su reflexión referente a esta pues ironía, esta ironía de la historia en donde ahora se quieren erigir como demócratas, cuando realmente se nos ha hecho, no lo hubo, pues dicen, haya como haya sido. Y también preguntarle, pues precisamente a raíz de estos resultados electorales, ahora empieza la otra parte de, como diría Jorge Castañeda, la otra parte de la guerra sucia, que viene lo peor. ¿Y qué me refiero con viene lo peor? Bueno, pues está circulando en redes sociales, en chats, en todo tipo de grupos, pues incluso la presunta intromisión del crimen organizado en casillas, incluso se habla del secuestro de una candidata. Pero aquí lo que se les olvida es que estas fueron las elecciones más vigiladas precisamente por el pueblo de México, por los ciudadanos, quienes fueron los que a través de las redes sociales daban cuenta. Sí, hubo problemas en algunas casillas, pero no fue en todas. Realmente aquí se puede mencionar que fue la ciudadanía quien puso el ejemplo de cómo se debe realizar una elección, con todos sus problemas, pero realmente aquí los mexicanos fueron los que dieron la pauta para que fuera una elección bien vigilada y bien, en este caso, sustentada por parte de los mexicanos. Su reflexión referente a esta primera pregunta. A requerir de análisis, de reflexiones, con el tiempo, incluso estas actitudes, estos comportamientos. Yo, en términos muy generales, sin pretender ser maniqueo, que significa no matizar, sino ver blanco o negro. Dije ayer y estoy convencido que el conservadurismo tiene tres características, sobre todo en la actitud de los de arriba, porque hay también conservadores abajo, aspiracionistas, pero sí hay conservadores vinculados a lo económico, que forman parte de la oligarquía. Y hay también conservadores de la llamada clase política, que no necesariamente son los que mandan o los jefes, por lo general son como empleados de los oligarcas. Pero unos y otros, arriba en la cúpula, se distinguen por tres cosas. Primero, porque tienen como doctrina la hipocresía. Eso los distingue, los caracteriza. Son muy hipócritas. Mienten sin recato, alguno. Como dicen una cosa, dicen la otra. No tienen escrúpulos morales de ninguna índole. La segunda característica es que son muy autoritarios. Les gusta la mano dura. Todos lo quieren resolver con el uso de la fuerza. Y son capaces de promover golpes de Estado y guerras. Esa es otra característica. Y la tercera, son muy ladrones. Son muy corruptos. Siempre repito la frase de John Tolstoy. Que hay que tenerla presente. Sobre todo, para los jóvenes. Según la cual, un Estado puede equipararlo a gobierno. Aunque no es lo mismo. Pero para entenderlo mejor. Un Estado, decía Tolstoy, que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores. Entonces, en ese marco, repito, general, que desde luego falta explicarlo de manera puntual, que no podemos probarlo porque se puede, podemos también comprender lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. Entonces, no nos debe de extrañar nada en cuanto a ese comportamiento. Ahora, si me preguntan acerca de que se cuenten los votos, pues yo respondería, voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. porque el que nada debe de nada teme y la regla de oro de la democracia es la transparencia. Eso no lo aceptaron cuando el fraude del 2006. Estamos hablando de una diferencia supuesta de 0.55. 56, 57. No llegaba a un punto. Acá estamos hablando. A ver, repítelo. No, nada más regresa para que. Por eso es importante la información. O sea, porque esto demuestra también el nivel de desproporción. La falta, pues, de racionalidad, de sensatez. El fanatismo. Entonces, mientras no superen eso, y esto sí es una recomendación respetuosa, mientras no haya apego a la verdad, mientras no se actúe con honestidad, mientras no se respete al pueblo, que lo ideal sería tenerle amor al pueblo, es amor al prójimo. Pero no pidamos santo, respeto al pueblo. Pues va a ser muy difícil que puedan salir adelante. Tendrían que iniciar por una autocrítica y rectificar. Eso les ayudaría mucho porque además se requiere que exista competencia. La democracia es pluralidad. tiene que ver oposición. No es el dominio de una sola organización. No debe de haber pensamiento único. Eso tiene que ver más con la dictadura, con el totalitarismo. La democracia es competencia. Por eso es el mejor sistema político de gobierno. Entre otras cosas. En esencia es buena la democracia porque es sinónimo de justicia. No es como piensan los intelectuales conservadores. ayer hablaba yo de eso, de crato sin demos, poder sin pueblo, que fue lo que impusieron durante mucho tiempo. Había el dominio de una oligarquía con fachada de democracia. Pero ¿quiénes detentaban el poder? Las minorías. En esencia la democracia es justicia competencia es, repito, competencia y es muy sencillo de explicar. Si existiera en un pueblo una sola tienda, por muy bueno que fuese el tendero, siempre tendría la tentación de vender cara a la mercancía y hasta de regañar a la gente. pero si hay dos, tres, cuatro, cinco tiendas, tienen que dar mejores precios, hay competencia, tienen que tratar bien a la gente. Y también la democracia ayuda mucho a que no haya corrupción. hay una máxima de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, sí se necesita de que haya oposición y fuerte, pero una oposición seria, responsable, que defienda sus propuestas, que presente su proyecto, su programa de acción, ¿qué hicieron en toda la campaña? Nada más atacarnos reportajes con periodistas famosos del extranjero, la cadena esa en redes sociales de narcopresidente, sin una prueba de nada. un libro casualmente quince días antes de las elecciones, sin una sola prueba y guerra sucia en todos los medios, con honrosas excepciones. ayer hablábamos de los desequilibrios en los medios y el por qué también tiene que haber una revisión del comportamiento de los medios. Ya sabemos que los medios están en manos depotentados los medios más influyentes no están en manos de comunicadores, de periodistas, están en manos de grandes empresarios y algunos connotados traficantes de influencia. Bueno, está bien, no hay que quitarle las concesiones porque no son de su propiedad, son concesiones públicas, por eso no hay que hacerlo, no hay que regresar a lo que decía Lerdo en la época de los liberales, la prensa se controla con la prensa, la prensa se regula con la prensa, era una máxima, pero aquí ¿cómo se regula? Si todo está ladeado, no hay un mínimo equilibrio, entonces para los empresarios pues una recomendación respetuosa, busquen los equilibrios, informen con objetividad, con profesionalismo, tengan realmente como propósito informarle al pueblo que estén lo más cercano que se pueda al pueblo y lo más distante que se pueda del poder económico y político, ¿qué no se puede hacer? Una reforma a la manera en que se manejan actualmente los medios y eso no sólo es México lamentablemente, es nacional, digo, es internacional, son los grandes diarios, el New York Times, Wall Street Journal, el Washington Post, el Financial Times, la mayoría de aquí en nuestra América, como diría Martín, ahí está todavía el Clarín, acaba de venir y nos dio mucho gusto y no tenemos ningún problema en lo personal ni con el Clarín ni con los dueños o editores del New York Times, acaba de estar también un periodista del Mercurio de Chile, que fue un periódico que alentó el golpe de Estado contra el presidente Allende, pero ahí están, igual, es un poder mediático conservador que desinforma, que no actúa con profesionalismo, con ética, todo esto debe llevarnos pues a una reflexión profunda, yo creo que es muy bueno todo lo que está sucediendo, sobre todo porque había mucho desprecio por el pueblo, estaba muy arraigado el clasismo y el racismo, entonces pues esto fue una sacudida, no voy a invocarlo y voy a decir otra cosa, este, mejor digo para los del norte, para el habla norteña, fue una zarandeada y para el habla de mi tierra, fue una zamarreada, que hacía falta, porque ojalá, nada más les pediría, bueno, son libres, pero por su bien, que algunos de los más enfadados guardaran silencio unos días, que se enfrearan, porque ayer, por ejemplo, vi nada más el encabezado la frase de la señora Denise Merker, 13, que siempre me ha costado el trabajo, pero si hay diferencia, este, la señora Dreser, es, por qué no lo pones, estoy hablando de una doctora en ciencia política, la coordinadora de ciencia política del ITAM, de la universidad que era la más famosa durante el periodo neoliberal, de ahí salían todos los funcionarios de hacienda y tienen un área de asuntos políticos, la coordinadora del área, porque es doctora, graduada seguramente en una empresa, en una universidad del extranjero, ya había dicho, cuando triunfa la maestra Delfina dice que había ganado una malolienta, está hablando de doctora en ciencia política, que también las universidades tienen que hacer una revisión, o sea, los intelectuales que están en los centros de estudios académicos sobre realmente sus aportaciones a lo educativo, a lo cultural, a la sociedad, pero, a ver, ayer creo que fue esto. nada más esa parte donde dice de las cadenas, no sé, no. Me entristece saber que la mayor parte de mis compatriotas volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos. Ya, ya, ya. José Fortis de Domínguez, segunda, este, no, eh, pero a este nivel, el pueblo es masoquista, el pueblo este, quiere ser esclavo, el pueblo no sabe, el pueblo es tonto. Entonces, mientras sigan pensando así, pues no van a poder conformar una verdadera oposición que hace falta, que se requiere en el país y en todo el mundo para tener una auténtica democracia con libertades. Eso es lo que yo puedo comentarte, pero hay que esperar porque van a salir muchas cosas, solo hacer un llamado a todos los mexicanos a seguirnos comportando con responsabilidad a seguir actuando de manera pacífica, seguir respetando a todos, no olvidar el amor al prójimo y no olvidar que solo siendo buenos podemos ser felices. no nada que no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.